mmm muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a pokémon edición esmeralda episodio número 22 lo dejamos en el centro pokémon de ciudad la vagalda de pueblo la vagalda perdón no sé porque siempre la llamamos ciudad cuando no es una ciudad es un pueblo pero bueno como íbamos diciendo por fin conseguimos la medalla en lava de la líder candela ahí la podéis ver abajo en el stand de medalla también la podéis ver perfectamente ocho horas de juego llevamos y ahora tenemos que enfrentarnos a norman nuestro querido father o daddy como quiere decirlo en fin vamos allá vamos a lo que nos concierne me gustaría ir a más balona pero si salto por aquí luego no podré volver a la vagalda tan fácilmente si hay que dar otra vez toda la vuelta al volcán pero bueno es lo que hay vamos a coger la bici bueno no sé si vamos al que coño vamos hostias no me acordaba yo que podía hostia guapo no me acordaba vamos a ir al desierto a ver si podemos capturar algún pokémon que nos pueda interesar vale tendría que encontrar polvo estelar como son aquí son pokémon de tipo planta o pokémon planta pokémon de tipo cambio aquí como son pokémon de tipo tierra un pokémon tipo planta como como que ya no puede venir bien bien un trappinch 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 evoluciona luego a flygon un flygon podría estar muy interesante muy muy interesante así que vamos a usar absorber ese trappinch lo cambiaría por axel vale muy muy eficaz vale 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 no tenía pensado que obturre ese trappinch así que no sé si voy a poder no voy a poner el banner sino en el siguiente episodio estará golpe crítico vale tormenta arena arrecia me hace daño a mí vale 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 vamos a coger la mochile vamos a capturarlo a ver si podemos tal y como está que conseguí aquí vamos a hacer una pokeball simple y llanamente vamos a ver si lo podemos capturar un trappinch nivel 20 1 2 y 3 mío vale perfecto ya está trappinch atrapado ahora vamos a buscar un nombre a este querido trappinch tiene unas enormes fauzer con las que destruye piedra como tiene una cabeza muy grande le cuesta conseguir conseguir ponerse de pie si se cae de espaldas que es poner un mote a trappinch si vamos a poner un mote vamos a abrir el navegador un momentito seguramente estará mismo quedándose pillado y puede que a lo mejor se escuche algo raro bueno además él en verdad se está congelado así que no no voy a ocurrir ningún tipo de problema carga por favor vale y el último comentario es de 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 guille lol guille lol 4102 vale pues guille te has llevado el nombre de este perdón ahora sí te ha llevado este trappinch guille guille de guillermo vamos seguramente guille fue enviado al pc de aredia se ha guardado en la caja 1 perfecto y vamos a ver qué podemos hacer por aquí no está la torre no porque creo que necesito la bicicleta de carreras para poder hacer el evento de la torre esta para otro trappinch nivel 20 encima vamos a pasarlo rápido coja aguda es una muerte así encima pues eso que nos llevamos experiencia esto nos cuenta algo de la torre creo por aquí debería haber una torre hecha de arena pero por algún extraño motivo a veces se ve y a veces no por eso la llamo la torre espejismo vamos a coger vamos a coger vamos a entrar en la torre espejismo a ver qué podemos encontrar en ella creo que podríamos encontrar un fósil hablando de fósiles tengo que subir a devolverle el meteorito al profesor cosmo entonces en este episodio no nos enfrentaremos a nuestro querido father lo que haremos será enfrentarnos bueno devolveremos el por favor tenemos que conseguir el meteorito y como tenemos que subir a devolverle el perdón joder macho aunque está diciendo así devolveremos el meteorito al profesor cosmo y de paso también conseguiremos le entregaremos el el fósil al fósil maníaco para que nos lo descubra y que sea lo que os quiera no sé por esperar esperar misión cumplida vale pues vamos a hacer el cambio porque axel se va a ir a tomar por cua bueno por cua no lo tendremos ahí en un rinconcito mover pokémon y aquí está guille vamos a ver los datos de este guille la cabeza tímida creo que es bueno en defensa pues puede que no porque tiene 24 horas de defensa es un poco un físico este trapping y bueno vamos a meterlo lo cambiamos por nincada con axel un placer axel episodio número de los primeros eres uno de los primeros sin contar a kike trainer eres el tercer pokémon que más ha durado en el equipo de momento tenemos que cambiar la bicicleta si no tenemos la bici de carreras no podemos acceder a la torre espejismo que no me sale de la palabra my god anacleto hola quieres cambiar la bici si no hay problema te la cambio un momentín vale tengo aquí la bici de carreras me da la acrobatic tengo que asignarla también o es un auto cambio no se cambio automáticamente uy los dos primeros pasos son normales uno dos ahí está y luego cuando coge la carrera parece que se puede romper esta roca vale vamos allá golpe roca vamos a ver si puedo hacer porque tengo que cambiar rápidamente de dirección vale hola cuando llevo gafa aislante me siento como un superhéroe nadie puede conmigo bueno vamos a pasar este hombre rápido ojo aguda muerto doble ojo aguda ahora otra vez ojo aguda fuera ahora seguimos otra hoja aguda falla hoja aguda y listo derrotado vamos a coger la mochila vamos al repelente realmente me quedan cuatro repelentes vale se supone que la torre debería estar aquí mínimamente por ahí recuerdo vamos a lo mejor me estoy pasando de listo y así no no se activaba esta torre pero no estoy al noventa por ciento seguro de que con la bici de carrera podía acceder a la torre espejismo vale un combate doble o es que primero necesito vale creo que no sé a lo mejor todavía no puedo acceder puede que sea una hora puede que sea un cierto día así que no tengo mucha idea ahora mismo entonces que vamos a hacer vamos a cruzar por aquí que nos viene súper rápido bueno pero antes vamos a subir ahí arriba pues como podéis ver se puede subir ahí al repelente ha dejado hacer efecto no hay ningún tipo de problema y aquí hay un entrenador y por aquí que hay más recorrido vale perfecto pues entonces ya está estamos en un momentito seguimos recto y estamos en pues ahora el nombre en pueblo pardal ojo aguda fuera está por aquí si no lo pasamos rápido una espinda ojo aguda fuera otro espinda madre mía no uno es luma pero entonces ataca rápido se quema quique vale no hay ningún tipo de problema seguimos recto como dios nos trajo al mundo desnuditos porque como decir eso no tiene sentido pero bueno soy yo no le busquéis sentido a mi forma de ser vamos a curarnos rápidamente así que como no podemos hacer la torre pues entonces iremos a por nuestro querido padre vamos a ver aquí debería estar la casa del profesor ¿esta es la casa? sí, aquí está la casa del profesor Cosmo oh, no quería haberme dejado amedrentar amedrentar por el equipo magma y revelar dos meteoritos ese meteorito de la cascada meteoro ya nunca lo recuperaré ¿eh? ¿cómo? ¿es objeto? ¿es posible? ¿es el meteorito que el equipo magma robó en la cascada meteoro? por favor, ¿puedo? no quiero quitártelo por la cara ¿te parece cambiarlo por la MT? vale esta MT es un símbolo de la norma de gratitud que siento no debes usarla vale, me da la MT 27 no tengo ni tal idea de lo que puede ser y yo entrego el meteorito es que me daba un movimiento tipo o acero eléctrico no puedo creerlo es genial, maravilloso y estupendo será una enorme ayuda en mi investigación o el meteoro el movimiento o Cometa Draco no sé ¿te imaginan Cometa Draco? vale, la de 27 retroceso cuando más le guste al Pokémon más fuerte de acá basura profesor Cosmo me ha estimado seguramente podría vender la piedra esa por bastante buen pellizco y ahora no vamos a ir por la Cascada Meteor mejor y vamos a ver si puedo enseñarle podemos enseñarle a Trapinch corte por si en un momento determinado tengo que enseñarle para aquí y espero no necesitar corte más adelante si bien lo sabe os acuerda por favor que me lo diga en los comentarios de ya para no estar haciendo el el tonto vamos a pasar rápido Quique absorber es normal que nos matara ataca rápido muerto en fin sigo pensando la estrategia que voy a usar en el combate contra Norman porque no estoy muy seguro de lo que quiero o voy a usar ataca rápido vale no me puedo mover ataca rápido ahora si ataca rápido no puedo moverme ahora si pero bueno ya veremos como se nos presenta el combate oja aguda no creo me ha cagado ahí ataca rápido fuera hop 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 y fuera vale estamos en la ruta 115 es más creo que nos viene mejor tirar por esta zona porque ahora tiramos recto hacia abajo y deberíamos llegar a a la ciudad esta que no me sale el nombre por favor a ciudad petalia vale hola estoy siendo el pokemon si va cuéntame más de tu vida perra en otro momento vale que cuantos minutos llevamos llevamos 11 minutos y no hemos hecho nada hemos entregado el meteorito y cambiado de bici que tenemos que volver a cambiar de bici para cuando vayamos a al sitio este al pueblo a ciudad arborada que eso si es una ciudad ya ves sin sentido alguno pero bueno llegamos por aquí y listo salimos vale la ruta 104 la casa del señor arenque por cierto el señor arenque seguirá embarcado en ciudad portual creo que se llama portual creo no se si me estaré equivocando que puede que si vale como en este gimnasio el pokemon clave va a ser sebastián rubox creo que tiene el me saldrá el repartir experiencia sin que vamos a darle repartir experiencia a guillem es pokemon tipo tierra no si que movimientos tienes siniestro los movimientos tipo siniestro son fuertes controlados normales no lo recuerdo bien vale tampoco voy a jugar mucho le voy a dar el repartir experiencia a guillem porque es que está a menor nivel por aquí por su experiencia ahora lleve guille lleva el es un trabalengua ahora guille lleva el repartir experiencia vamos a curarnos aquí para pues si nos matan pues vengamos hacia acá vamos a curarnos algo rapidito y ahora si que si vamos a enfrentarnos por primera vez primera toma de contacto con el gimnasio de ciudad petalia oh como dios Enrique camión del campeonato las puertas de este gimnasio se abren cuando derrotas a los entrenadores del camino oye oye estas puertas están abiertas no me ataques los entrenadores del gimnasio de petalia usan toda la clase de objetos la puerta de la izquierda conduce a la sala de velocidad la puerta derecha lleva a la sala de precisión en definitiva que usan objetos como hemos dicho aquí usaran objetos en velocidad x aquí usaran sala de precisión como van a usar pokemon veloces vamos a cambiar vamos a ser inteligentes y vamos a poner a trainer nosotros el primero para que coja algo de experiencia y en velocidad ni quien gana nuestro querido trainer cuando uso el objeto si seguramente pero bueno la facilidad de atacar antes que tu oponente solo eso constituye una gran ventaja no crees estar aquí más o menos nos implica como van las mecánicas la velocidad la precisión vale me saco un swallow del nivel 26 yo tengo un swallow del nivel 28 yo debería ganar este combate vamos con un ataque rápido me quita bastante poco se sube la velocidad ahora creo ese swallow es más rápido que el mío porque subió mucho la velocidad ataque ala a ver cuando me quita ese ataque ala me quita casi igual que mi ataque rápido pero yo tengo que quitarle más con ese ataque ala ahí está otro ataque ala y muerto vale ahora las dos puertas de estas cuáles son eh defensa y confusión vamos a la sala de defensa porque en paso de tonterías y vamos a curar uno no vamos a curarnos cuando más alta es la defensa más implacable es mi ataque lo suyo es que se acarga un poco de tipo psíquico y lo matara madre mía trainer vamos a sacar a rubox a ver si se puede llevar vale se puede mover chispa otra vez se enamora madre mía madre mía el golpe cuerpo pero bueno aquí ya se da bastante experiencia y que tengo el primero aquí que creo calo instantáneo fuerza vale vamos con el calo instantáneo no se porque ah si por probar no se no se si lo haré todo a lo mejor lo hago todo no voy a ponértelo fácil porque tu padre es nuestro líder te voy a enseñar lo mal que sienta recibir un golpe crítico vale este le aumenta la probabilidad de que tenga golpe crítico usará objetos vale un bigolot cuidado con bigolot hoja aguda cuchillada hoja aguda madre mía de dos cuchilladas me ha matado ese bigolot cuidadito eh Sebastián tiro y tal fuego de energía muere no 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 tenía otra opción de morir joder es muy fuerte es un entrenador muy respetado y tengo la impresión de que llegará a estar lejos como él espero que hagas un gran combate vamos a salir de aquí porque nos han aquelivillado a todo nuestro equipo poco a poco pero bueno no hay que quejarse podría tirar ahora y hacer todas las puertas pero hacer todas las puertas es un coñazo llevamos cua 16 minutos perdón 16 minutos de vídeo vamos a entrar en el 16 y medio entonces lo que vamos a hacer es combatir contra nuestro querido father norman para poder recoger todas las puertas de la derecha menos de la izquierda primero a ver si podemos conseguir la medalla y en el siguiente episodio ya está el camino de la ciudad de arborada vale esta es la de defensa esta es aquí esta puede ser? no fuerza es la otra es la de cao instantáneo o precisión aquí está cao instantáneo y después esta es la de norman esta es la del líder de gimnasio el cartel dice comprueba por ti mismo que pokemon te espera quieres entrar? si vale y ahora justo aquí vamos a cambiar a hariyama de first cambio aquí vale perfecto y y y y y y y y no sé con que nos abre así que bueno a lo mejor nos abre con vigorot seguramente ahí está la medalla detrás 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 así que has conseguido hacerte con las 4 medallas estupendo como te prometí tenemos un combate pokemon Enrique estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a ti pero un combate es un combate haré todo lo que pueda como líder de gimnasio para ganar Enrique será mejor que tú también des lo mejor de ti vale vamos papi no tengas ningún de mordimiento contra mí os acordáis ese el episodio anterior no el anterior que fue 18 minutos pues seguramente este con con pez con pesca mmm sirve de compensación de los dos minutos que faltaban vale una spina no debería darme ningún tipo de problema danza caos cuidado me confunde me gusta confuso sería si me invade tiro vital joder psico rayo hijo de puta APT Policot sin ningún puto tipo de sentido la imagen es aguda vale pero el primer combate seguramente lo pierda me lo digo ya no porque haya muerto hariyama desde ya sebastia sino porque para más o menos ver que pokemon tiene imagen cuidado me mata vale vamos a sacar a trainer no es un combate sin en plan oficial vamos a pasarlo rápido vale eh atacada no lo mata vamos a sacar rubox chispa super poción chispa chispa y muerto bueno me queda guille y cinta bueno le doy un golpe es que no le queda un pokemon obviamente vale me abre con ese espinda espinda vale 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 y ya ¿cuantos pokemon tenía? ¿cuatro? ¿podría tener? me ha dado una paliza bastante chula me ha matado un pokemon y el me ha matado 5 yo llevo 5 pokemon pero el huevo no cuenta así que por lo menos sé que tengo que abrirle la mejor opción que puedo hacer es abrirle con trainer ya que es un pokemon es más rápido que ese espinda y matarlo a base de ataques alas o incluso ataques rápidos para quitarnos los de encima y como segundo objetivo sacar en el cambio a rubox para que le haga un onda trueno me he dado cuenta que rubox aguanta un golpe y ese onda trueno pueda matar pueda paralizar a ese bigolot el tercer pokemon sé que si o si tiene un slacking no sé que pokemon viene antes o después o en que momento lo usa pero si más o menos tengo una idea de la estrategia que usar en el episodio de mañana así que chavales espero que os haya gustado el episodio de hoy la verdad el principio no ha sido bastante bueno el episodio de hoy porque quería hacer una cosa y no me dejaban y ahora también quería por lo menos ver todos los pokemon del líder y tampoco he podido pero bueno en fin chavales espero veros mañana en el siguiente episodio de pokemon esmeralda y un saludo y hasta mañana adiós